¡Suscríbete al canal! Finalmente Ladder se abrió anoche y el equipo lo voy a presentar el día de hoy Es un equipo muy muy interesante que sus primeros testeos surgieron en base a la información que teníamos del Early Meta Ustedes saben que cuando anuncia en un formato Pokémon Showdown básicamente lo libera de forma ilegal Y se puede jugar 2-3 semanas antes de que se lance oficialmente en consola Fue así como nos dimos cuenta cual era el Metajuego o el Early Meta que se empezó a testear Y descubrimos que un Pokémon que regresó del pasado estaba tremendamente fuerte, tremendamente presente Y es nada más ni nada menos que Incineroar Entonces, cuando con los miembros del canal nos juntamos por primera vez en el laboratorio a ver ¿Qué podemos hacer para esta regulación? Lo primero que teníamos en mente era cómo vencer a Incineroar Era un Pokémon que sabíamos que lo íbamos a topar un montón y teníamos que buscar una respuesta consistente para ese Pokémon Surgieron muchas ideas en realidad Sabíamos que Incineroar, con su habilidad Intimidación, obviamente podría ser derrotado por Pokémon que tengan Contrary, Defiant o Competitive Que son habilidades que se activan básicamente cuando Incineroar los intimida Revisando todo el pool de Pokémon que habían presentes con esas habilidades Nos dimos cuenta de uno en particular Y que curiosamente es un Pokémon que también nos podría entregar Speed Control Y fue básicamente el puntapié inicial para comenzar a buildear este equipo Ese Pokémon es el capitán de nuestro equipo Y es nada más ni nada menos que el buen Malamar Malamar fue sugerido de hecho por uno de los miembros del canal como el Speed Control de este team Inicialmente incluso se había barajado la posibilidad de jugar Tailwind Pero ustedes saben que a mí personalmente me gusta mucho más jugar espacio raro Y resulta que Malamar tiene acceso a este movimiento Pero también tiene acceso a la habilidad Contrary ¿Qué es lo que sucede con Contrary? Pasa que cuando entra Incineroar en juego Va a aumentar el ataque físico de Malamar en lugar de disminuirlo Y curiosamente Malamar no tiene un ataque físico tan despreciable Tiene un ataque físico de 92 Ahora, este Pokémon tiene la particularidad Aparte de meter espacio raro y obviamente boostearse con las intimidaciones De poder boostearse solito su ataque si es que lo requiere A través de un movimiento que se llama Super Power Super Power es un movimiento que usualmente Disminuye tu ataque y tu defensa una vez que lo ejecutas Es como un Close Combat pero en este caso que tiene esa condición Bueno, resulta que cuando Malamar pega Super Power En vez de disminuirse su ataque y disminuir su defensa Lo que hace es subir su ataque y su defensa Entonces, aunque no nos intimiden Tenemos la posibilidad de aumentar nuestras estadísticas gracias a Super Power Por otro lado, este Pokémon tiene acceso a Desarme Que es uno de los movimientos más brutales del juego Porque permite sacar objetos, cualquier objeto que tenga equipado el Pokémon Y este movimiento, a diferencia de Super Power Es un movimiento que él lo pega con Staff Ya que es tipo siniestro Y el último movimiento que le dimos a nuestro Capitán en este caso Es Protect ¿Ya? Este es el set que pensamos en primera instancia para poder tener Speed Control Y también para poder contrar a Incineror Que sabíamos que iba a ser uno de los Pokémon que iba a estar dominante Dominante en el formato Al menos por lo que vimos en el Early Meta Bueno, ahora teníamos otro problema Como es el Capitán del equipo Era, y aparte es el Speed Control Es el Pokémon que no puede morir bajo ningún punto de vista Entonces, aquí, el leve spread que le dimos fue En primer lugar pensamos Este Pokémon, si no invertimos nada en velocidad Llega a 93 Sin embargo, el Incy promedio se juega a 92, 93, 94 Y nosotros no queríamos hacer Speed Tide con Incy Por ende, le dimos a este Pokémon 20 de inversión en velocidad Para alcanzar el check de 96 Con ese check de 96 Casi ningún Incy, por no decir ninguno Nos va a hospedear fuera de espacio raro Lo que quiere decir que podemos sacar provecho Golpeando a Incy en condiciones normales Ese check de velocidad lo tenemos exclusivamente para Incineror Fue como el puntapié inicial para buildear a Malamar Segundo, nos dimos cuenta que las defensas de Malamar Son muy parecidas a su HP Y ustedes bien saben que la regla del Bulk dice Que si las defensas se parecen al HP Conviene invertir en HP Si las defensas son más altas que el HP Conviene invertir en HP Si en este caso el HP es más alto que las defensas Conviene invertir en las defensas Si quiere jugar un Pokémon defensivo En este caso Malamar lo vamos a jugar con todo el HP Todo el HP Y aquí viene un punto importante El ítem que le vamos a dar a este Pokémon Es Citrus Berry Y cuando le damos todo el HP Para tener máximo Bulk Nos dimos cuenta que llega a 193 Por ende sería mucho mejor jugarlo con 192 Sin embargo Teníamos un problema en el proceso de team building Que cuando nosotros pegamos Super Power Y nos busteamos tanto el ataque físico Como la defensa física Era importante que ambos terminaran en par Pero cuando nosotros hicimos el cálculo Para aguantar el extreme speed de Dragonite Junto con un champao Nos dimos cuenta Que necesitábamos 28 en defensa física 28 en defensa física Ya Con esto llegamos a 112 Si nosotros bajábamos a 192 Ya nos mataban de extreme speed O sea Ya moríamos de extreme speed Con esto Lo aguantábamos bien Pero con esto Moríamos En ese sentido Nos convenía todavía Mantener Nos conviene mantener Un punto más A pesar de que no sea exactamente igual Al HP divisible por 4 Que exige Citrus Berry ¿Ya? Ustedes bien saben que Citrus Berry Tiene que tener un número divisible por 4 En la mayoría de las veces Para que sea perfecta la recuperación Sin embargo Aquí priorizamos un cálculo defensivo Por sobre En este caso El tema del Citrus Berry Que no nos iba a complicar tanto Finalmente En algunos contextos Donde te tiran Super Fang O que se yo O Ruination Es donde realmente Vale la pena tener la Citrus Berry En otro contexto No importa mucho Que tengas un puntito más O un puntito menos Ustedes bien saben Que a mi me gusta hacer Como las cosas bien perfectas Por eso A mi me gusta jugarlo así Que sea divisible exactamente Por 2 y por 4 Pero 193 está más que bien Para Malamar Ahora Otro cálculo defensivo Que tengo aquí Anotado muchachos Es darle naturaleza favorable En Special Defense ¿Por qué? Porque Flutter Mane Le pone presión A este Pokémon Con Dazzling Con Moonblast Etcétera Y no en todos los contextos Vamos a poder hacerlo Tera El Tera que ya van a ver Cual va a ser el que le vamos a dar Entonces Vamos a darle naturaleza favorable En Special Defense Pero vamos a buscar El Bono Máximo Si no me equivoco El Bono Máximo O de acá A ver Era 100 Déjenme recordar aquí 25 26 27 28 29 30 32 Con 196 Nos pegamos el salto de 130 a 132 Si se dan cuenta Y nos están quedando los últimos 12 Que se los vamos a dar en ataque Para obviamente En primer lugar Si es que estamos a más 2 Le damos One Shot a Incineror Eso quiero que lo sepan Y también para tener El número par Para el Super Power Cada vez que peguemos Super Power Estos dos números de acá Tanto el ataque físico Como la defensa física Como son pares Van a ganar exactamente La mitad Y no van a haber números decimales Que se van a perder en el proceso Este Eves Spread Es el Eves Spread Que le dimos al Capitán Con Citrus Berry Y también le vamos a dar El Tera Poison Que sentimos que Versus Flutter Main Es el mejor Tera posible Porque aguantamos súper bien Los ataques tipo Hada Que nos pueda lanzar Este Capitán Lo hemos bautizado Ricardito Porque recuerden Que todos los En este caso Team Building Los bautizamos Como miembros del canal Y un miembro del canal Te manda un saludo Ricardo Dijo Yux Yo quiero ser el Capitán del Equipo Quiero ser Ricardito Y finalmente El Capitán del Equipo Quedó Ricardito Que de hecho De verdad Al principio Nadie le tenía fe A Malamar Absolutamente nadie Como les digo Hubo un miembro Que lo tiró Así como por el Esear Dijo Yux Prueba Malamar Que fue el Tite Y finalmente Malamar Terminó siendo Un buen Excelente Capitán Para este equipo Speed Control Anti-Incy Tiene Knock Off Tiene Prote Básicamente es el motor De cómo va a funcionar Este equipo Ahora Queríamos también Traer un Pokémon nuevo En este caso Que era un Paradox Que todos los miembros Querían que venga Ese Paradox Y no otro Y estamos hablando Nada más ni nada menos De Walking Wake Walking Wake Es un Pokémon Sumamente interesante Pero a diferencia De Ricardito Walking Wake Si que se tiene que jugar Rápido Si que se tiene que jugar Ofensivo Porque es un Pokémon Que tiene mucha velocidad Tiene mucho ataque especial Y nosotros Para poder Buildear a Walking Wake En realidad Lo que priorizamos Primero fue ¿Qué queremos pasar con él? Tiene base de velocidad 109 ¿Qué Pokémon Importaría realmente Pasar con Walking Wake Porque tenemos la posibilidad De pasar Urchifu Tenemos la posibilidad De pasar Chiyuu Básicamente toda la base 100 Pero hay un Pokémon Que curiosamente En el early Empezó a subir Y a subir Y a subir Y a subir Que es nada más Ni nada menos Que el Lando Incarnate Una cosa súper extraña Pero yo creo que Debido a tanto A tanto Rainbow ¿Cierto? Que ya se popularizó mucho Ese otro Paradox Es que Lando Empezó a subir demasiado Y como este Lando Empezó a subir mucho Nosotros dijimos Saben que La meta de velocidad Que le vamos a tener Que colocar a Walking Wake Es que pueda pasar La máxima velocidad Que alcanza Un Landorus Incarnate Que es 168 Entonces La única velocidad Que nos importaba Alcanzar con Walking Wake Es 169 Porque con 169 Siempre le vamos a pegar Primero a Este Pokémon Que está acá Que máximo máximo Alcanza 168 No quisimos darle Más velocidad Porque sinceramente Los otros Pokémon Que están por sobre Lando Incarnate No son tan comunes Como para Invertir Obviamente En velocidad Así que le vamos a dar Esa velocidad Justa para llegar A Lando Incarnate Ahora ¿Cuánto ataque especial Tenemos que dar? Básicamente Eso iba a depender De que La terminación De acá Fuera en 9 ¿Por qué? Porque el ítem Que le vamos a dar Acá es Life Orb Ustedes bien saben Que todo Pokémon ofensivo Que se juegue Con la vida esfera Lo ideal Es que su HP Termine en 9 Para minimizar El daño De Life Orb Entonces Básicamente Si aquí aumentamos Un poquito Un poquito Llegamos que con 36 Alcanzamos 179 Entonces nos estaban Sobrando todavía 276 En este caso Para ataque especial Sin embargo 176 Es mucho más De lo que el ataque especial Aguantaría Entonces dijimos ¿Sabes qué? Demole un poquito más De bulk Considerando que este Pokémon Tiene 99 HP 83 Y 83 En ambas defensas Que son bastante parecidas Y tiene algo de bulk Honestamente Así que le dimos Un poquito más Busquemos el siguiente Terminación en 9 Y el resto Si que se lo damos Todo en ataque especial Entonces Con 116 Este Pokémon Alcanza 189 Y ya Nos sobran 196 Que si se lo podemos Dar todo en special attack Para que este Pokémon Pueda pegar Con los 170 Que alcanza Sin ningún problema Ahora Este Pokémon Tiene una particularidad Que es Un Pokémon Tipo agua Que puede derrotar A Incineroar En algunos contextos Pero hay uno En el que no Que es si nos Fakeutean Y obviamente Nos pegan con otro Pokémon Entonces Solo por eso Y para sorprender A los Incineroar Que este equipo Más que nada Está creado Para jugarlo En Ladder Fue que le dimos El Tera Fantasma Porque el Tera Fantasma Nos da dos cositas Lo hace ser Inmune a Fake Out O sea El Incin Perfectamente El Ladder Nos puede pegar Fake Out Y va a pasar A las matas Porque vamos a tener El Tera Fantasma Y también nos cubre De los potenciales Extreme Speed De Entei De Dragonite Y de todos los Pokémon Que tengan acceso A ese movimiento Acompañado de Chimpau Ustedes bien saben Cómo funciona Entonces El Tera Fantasma Fue el Tera elegido Para tener un poquito Más de sorpresita En lo que corresponde A B o 1 de Ladder Y obviamente Su habilidad Es Protosíntesis La cual aumenta Su estadística más alta Cuando está puesto El Sol En este caso Su estadística más alta Curiosamente Miren cómo es la vida 170 Por sobre los 169 De Speed Siempre se va a aumentar El ataque especial En un punto Por arte de magia Por el EV Spread Que le acabamos de dar Porque los 170 Superan a los 169 Que tiene en velocidad Entonces Cada vez que Se aumente En este caso La estadística Por Protosíntesis Se va a aumentar El ataque especial Ok El set que le dimos Simplemente fue Hidrovapor Que no me acuerdo Cómo se llama en inglés El Hidrovapor Honestamente Le dimos Flamethrower Le dimos Dracometeor Cometa Draco ¿Cómo se llama Hidrovapor? Buena pregunta Este Pokémon Por si acaso Lo buildiamos Espera Si voy a buscar acá Era 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 Hidro Steam Lo buildiamos en consola Y se llama Hidrovapor Hidro Steam ¿Cierto? Y protección La fiel protección Que siempre nos ayuda En VGC Entonces Lo jugamos con Flamethrower Dracometeor Hidro Steam Y protección Que son los movimientos Elegidos para Walking Wake Ahora Tenemos Speed Control Con Ricardito Que nos da Espacio raro Tenemos a Walking Wake Que es un sweeper rápido Por así decirlo Como que Hay un Pokémon Que encaja muy bien Entre estos dos Si está el espacio raro Pues hay un Pokémon Que nos puede ayudar mucho Y si está Walking Wake Hay un Pokémon Que le puede dar el sol Ustedes saben Que Pokémon estoy hablando ¿Verdad chicos? Es nada más Ni nada menos Que Torkolito Torkolito Ah Me estaba olvidando De algo importante Cabros Bautizamos a Walking Wake Como Cateo En honor a mi querido Cateo Que también es miembro del canal Te mando un saludo Cateo querido Cateo se llama Walking Wake Ok Torkolito Que lo bautizamos Cheo De hecho casi Creo que he tenido Dos Torkols en mi vida Que se llaman Cheo Así que literal Para mi Todos los Torkols son Cheo Torkolito es un Pokémon Que para mi Es super sencillo de ocupar No le doy muchas vueltas Siempre que builde un Torkol Por ejemplo estos Pokémon Tienen el spread de velocidad Específicos Para pasar cositas Cierto Que se yo Algunos cálculos Para el super power Sin embargo Cheo Torkol Tiene que ser lo más vulki posible Y quiero que me pegue Eruptium Como si no hubiera un mañana O sea Es que Sinceramente no hay más Min Speed Porque tiene que ser el Pokémon Más lento del barrio Cuando esté puesto el espacio raro Y los últimos cuatro Siempre se los doy acá En Special Defense Nunca Me he calentado la cabeza Con los Torkol Para mi Es uno de los Pokémon Más sencillos de buildear Por así decirlo Pero Aquí eso sí Le dimos Terra Terragrass Por si es que nos tocaba Algún Among Us loco Algún Pokémon lento De TR No queríamos que nos tirara Sleepout O Spore Cualquier cosa Así que sí A este Pokémon Le dimos Terragrass Que fue el único cambio Respecto al típico Terrafuego Eruption Por lo demás El set es clásico Eruption Tierra Viva Y Heat Wave Por si es que obviamente Ya nos han quitado Un poquito de vida Ahora No les voy a negar Que estoy pensando seriamente Aquí cambiarlo por Flamethrower Que Flamethrower Es un movimiento Que no falla Y es single target En caso de que el rival Tuviera Basta guardia Sin embargo Como el equipo está preparado Para ladder Lo tengo por mientras Con Heat Wave Pero insisto Tengo en mente El Flamethrower En todo momento O sea Lo tengo presente De que podría entrar aquí Y lanzallamas ¿Ya? Eruption Air Power Heat Wave Y Protect Lo jugamos con un set Súper sencillo Full Bulk Full ataque especial Mínima velocidad posible Para pegar siempre En espacio raro Y con su carboncito clásico Este Pokémon Nunca ha necesitado Muchas explicaciones Insisto Es un Pokémon Relativamente sencillo De wildear Para mi Podría darle menos Ataque especial Buscando un bono Pero sinceramente Yo lo único que quiero Es reventar con él O sea Él entra en espacio raro A tirar a Eruption Y nada más O sea Air Power Eruption Y lo que tenga que hacer Con esto Curiosamente Tenemos una core Muy buena Que es la de Ricardito Para meter espacio raro Para Cheo Y también tenemos Cateo que se beneficia Ricardito Nació pensando En poder Counterar Ya les digo A Incineroar Cheo Básicamente Es un 2x1 Porque le pega a Rila Y le pega también O sea Y hace que Urchifu no pegue tan fuerte Con sus ataques de agua Entonces finalmente Con esta core Counteramos Por así decirlo A la típica core De Rila Urchifu E Incineroar Oponente ¿Se entiende? Que es la core de moda La core de moda Absoluta Y con Tornados Que más encima Tornados No puede tantear a Ricardito Para evitar que meta el TR Y si mete Tailwind Yo meto TR O sea Con estos 3 Pokémon Cubrimos la core principal Obviamente Hay un Pokémon Que todavía nos mete mucha presión Que es Flutter Main Y es por eso Que tenemos que tratar De guardar muy bien El Tera Poison Y también Los Eruptions De nuestro querido Cheo Para poder pelear bien Con Flutter Ahora Nos dimos cuenta De algo Nos dimos cuenta De algo Hay un Pokémon O al menos Una core Que nos complica un poco Que es Indede Armaroach Si bien tenemos a Ricardito Que Ricardito es siniestro No le pueden pegar Expanding Force Sentíamos Que era necesario Cambiar el terreno Para que no abusen De nosotros Con Expanding Force Porque acuérdense Que ahora está de moda También jugar Este caballito El Iron Crown Acompañado de Indede Que es un nuevo Pokémon Muy veloz Que también pega Expanding Force Y es así Como vamos a recurrir A los servicios De nuestro clásico Rila Y curiosamente Sin querer queriendo Tenemos la core De agua Fuego y plantita Sin querer queriendo Salió la core De fuego Agua y plantita El Rila Lo voy a jugar Tera Fuego Porque para mí Es el mejor Rila Posible Si lo juego Chaleco Asalto Ustedes saben Que soy más fanático Del Chaleco Asalto Que del Miracle Seed Con Grassy Surge Para que se coloque Obviamente El ¿Cómo se llama? El campito De pasto Vamos a darle Movimientos clásicos Fake Out ¿Cierto? Vamos a darle Fake Out Le vamos a dar High Horse Power Que es la segunda cobertura Tierra del equipo Porque Cheo ya tiene Air Power Le vamos a dar Wood Hammer Y le vamos a dar Grassy Glide Que son los movimientos Elegidos para este Pokémon Grassy Glide Vamos a jugarlo Con Fake Out High Horse Power Que en este caso Es Fuerza Equina Wood Hammer Y Grassy Glide Para mí son los mejores Cuatro movimientos Que tiene Rila También se le puede dar U-Turn Reemplazando High Horse Power Pero siento que este formato Pide tierra Con tanta presencia Que hay de Raging Bolt O sea Conviene tener tierra Con muchos Pokémon Entonces Le vamos a dar Bueno Yo usualmente Al Rila Lo juego súper bulky Me gusta jugar Me gusta jugar a Rila Full bulk Como este equipo Tiene espacio raro No me voy a calentar Con darle speed Para hospedar Otro Rila Sinceramente Eso no me importa Prefiero que sea Muy muy bulky Y que pegue muy muy fuerte Cuando estemos Obviamente Ya sea en TR O fuera de TR Le voy a dar Le voy a dar el bono máximo De ataque Que el bono máximo Lo alcanza con 196 Si se dan cuenta Aquí el 196 Hace que pase de 185 A 187 Y la defensa especial Que es su defensa más baja Como tenemos chaleco asalto Le vamos a dar acá Los 60 restantes Para que el 98 final Que es número par Se beneficie del chaleco asalto Rila Básicamente Es el Pokémon Que tiene la única misión De fake otear Cuando se requiera Y cambiarle el terreno A los Indidi Obviamente También sirve para pelear en TR Porque tiene acceso A Graciglide Y no es un Pokémon Que sea tan tan rápido O sea tiene 105 Y este formato Es un formato sumamente rápido Así que no creo que tenga Ningún problema Rila En combate Este Pokémon De hecho Insisto Apareció en reemplazo De una propuesta Que tiraban los cabros al principio Que fue Binazor Pero Binazor Como teníamos TR Y casi siempre jugábamos en TR Sentíamos que No sé Como que No le sacábamos el provecho máximo Y aparte No hacía falta un fake out Y no hacía falta también Tener un ¿Cómo se llama? Un terreno de planta Ahora Lo bautizamos como Kakaroto Ese es el nombre que le dimos Igual Todos los nombres acá Por si acaso chicos Lo dieron los miembros del canal Cuando hicimos el team building Los miembros del canal Fueron quienes Fueron bautizando Por así decirlo Nuestro equipo Ok Kakaroto Entonces tenemos la core de Planta Fuego O sea perdón Agua, fuego y planta Tenemos al Speed Control Y ustedes que conocen mi canal Hace mucho tiempo Saben Que viene Después de Fuego, planta y agua ¿Qué es lo que viene muchachos? Después de tener la core de fuego Planta y agua Los que son más viejos Los que son más viejos En la historia de mi canal ¿Qué es lo que tiene que venir? Después de tener tu Plantita Fueguito Agüita Y tu Speed Control ¿Qué viene aquí? ¿Qué viene aquí Kakaroto? ¿Qué viene acá? Ustedes lo saben chicos El chanchito de tierra Y el chanchito de tierra Que elegimos en esta oportunidad Para nuestro team building Es justamente uno Que también puede intimidar Landorus Nuestro querido Landorus Clásico por así decirlo Con Intimidate Pero Lo vamos a jugar Sumamente bulky Tan bulky Como Kakaroto Porque A diferencia de otros Landos Yo no lo quería jugar aquí Choice Scarf Como se juega cierto Con el Tera Blast Y todo el tema Porque Nuestro equipo es de TR Nuestro equipo es de TR Y yo quiero pivotar con él Prefería pivotar con él Tener mucho pivot Con Intimidate y todo Entonces finalmente Le di Clear Amulet Para que no me Intimide el Incineror Siempre quería pegarle fuerte A Incy Entonces le di Obviamente acá Stomping Tantrum U-Turn Porque el pivot va a ser fundamental Con este Pokémon Sobre todo porque Insisto Este formato Es un formato de pivot Como está Parting Shot de Incy Como está el U-Turn De los Rila Sentíamos que también Teníamos que pivotar Con nuestro Land Entonces Stomping U-Turn El buen Rock Slide Que nunca falla La cobertura roquita Nunca lo olviden chicos Y protección Y como les digo Este Pokémon Como no es ofensivo Lo vamos a jugar Terra Water Porque no es un Pokémon ofensivo No es que queramos buscar Un Terra Blast con él Así que le vamos a dar Un Terra Defensivo Lo vamos a jugar Con ese set De Stomping U-Turn De Stomping U-Turn Rock Slide Que sentimos que es el mejor Y lo vamos a hacer Tan tan bulky Como es Kakaroto Le vamos a dar Todo el HP Es un Lando Extremadamente bulky Vamos a buscar El último Bono Con él también Aquí no nos importa Insisto Pasar nada en velocidad Porque nuestro Speed Control Es DTR Y tampoco vale la pena Hacerlo Min Speed Vamos a darle El último Bono Que bueno Este último Bono Si que es violento chicos Es 209 Se salta de 207 A 209 Con los 196 De inversión Y el resto por supuesto En su defensa Más débil Ya que este Pokémon Como intimida No es importante Darle mucha defensa física Este bicho Créanme muchachos Que es tremendamente bulky Lo probamos con los cabros Es una bestia Muy pero muy bulky Y lo bautizamos G-Wolf Por supuesto En honor a un miembro Del canal Mi querido G-Wolf También te mando Un saludo hermanito Tenemos entonces A Ricardito Tenemos A Cateo A Cheo A Kakaroto Que es la core de Agua Fuego y planta Tenemos a G-Wolf Que es el chanchito Literal Un chanchote de tierra Con su Tera Water Y Nos dimos cuenta Con los cabros algo Dijimos Tenemos sol Tenemos sol Disponible Hay un Pokémon Que se beneficia del sol De forma increíble Hay un Pokémon Que nos daría O nos cubriría Más ataque especial De que no tenemos Y tampoco tenemos Fantasmita Y tampoco estamos Pegando Hada Obviamente Hay un solo nombre Que se nos vino a la mente Y se iba a beneficiar Del sol de Torcolito Y podíamos sacar Tremendas cantidades De daño con él Y es nada más Ni nada menos Que ustedes bien lo saben Flutter Main Flutter Main Es un Pokémon Que Con la llegada De Metagross Sufre un poquitito Porque ustedes bien saben Que el Tera De Flutter elegido Es Fairy Porque es el mejor Tera Posible Ofensivamente hablando Casi ya no se juegan Flutter con Tera Agua O como se jugaban Antiguamente Cada vez los formatos Son más ofensivos El tener Hada Nos permite Golpear fuertemente A Rainbolt Nos permite Golpear fuertemente A otros Walking Wake Entonces sentíamos Que teníamos Que llevar un Flutter Pero no queríamos Jugar un Flutter Igual que siempre Cabros Queríamos jugar un Flutter Que tenga Mejores cálculos Defensivos Y fue así como Decidimos Que nuestro Flutter No podía morir Frente a un Urchifu De agua Imagínense lo que les digo El típico Choice Scarf Urchi Adamant Que nos empieza a pegar Surking Strikes No queríamos morir Nunca Ni aunque estuviera el Sol Ni aunque estuviera el Sol puesto O sea Sin el Sol me refiero Entonces Encontramos Un Check Para poder soportar esto Que es 212 De inversión En HP Ojito Esto es sin Sol Cabros Sin Sol Podemos aguantar El Surking Strikes De un Urchifu 212 de HP Y le vamos a dar En Defensa 36 36 En defensa 212 de HP 36 No 132 En defensa Disculpen 132 132 212 Y 132 En defensa Con esta inversión Que en realidad Suena grotesca chicos Porque es mucha inversión En bulk Este Flutter Main Es capaz de aguantar Un Surking Strikes De un Urchifu Adamant Choice Scarf Así de simple Lo va a vivir cabros No va a morir Y lo vamos a poder matar Y obviamente Si el Urchifu No es Choice Scarf Lo vamos a hospedear Porque le vamos a dar velocidad Para eso Pero nuevamente Haciendo relación A que nos importa Pasar con Flutter Main Fue que llegamos a la conclusión De que nos está importando Pasar al Lando Incarnate El Lando Incarnate Se hospedea Con 169 No queríamos pasar Otros Pokémon Como Tornadus Que antiguamente Yo siempre buildeaba Para pasar a Tornadus ¿Se acuerdan? Decían No Flutter tiene que pasar Otros Tornadus Que era importante Porque en este caso Tenemos espacio raro Chicos No me importa Sinceramente Hospedear a Tornadus Con Flutter Main Aparte Que Tornadus No se juega 2-5-2-5-2 En velocidad Tornadus Está jugando Bulky O sea La mayoría de los Tornadus Que he visto Son hasta lentos Para que se les quede Al final Su ¿Cómo se llama? Su Climita Entonces No tenía tampoco La necesidad De hospedar Grandes cosas Más que el Lando Incarnate Que es un Pokémon Que ha subido demasiado Y me están sobrando 56 Que básicamente Le voy a dar acá Los 36 En Special Attack Para alcanzar el Bono Que es el Bono De 176 Que se salta De 174 A 176 Y me están sobrando Los últimos 20 Que se los voy a dar En Special Defense Este Pokémon Lo vamos a jugar Classic Choice Specs Que para mi es Bueno Una bestia Choice Specs Con Moon Blast Con Shadow Ball Dasing Glim Brío Mágico Y con Thunderbolt ¿Por qué Thunderbolt? Y no con Power Gem Porque no teníamos Cobertura Eléctrica Con nadie del equipo Y si teníamos Cobertura Roca Con G-Wolf Este Pokémon Se va a llamar Vale Así le hemos bautizado A la Vale En honor a La hija De uno de los miembros Del canal Y Tera Feiri Por supuesto Que es el Tera Ofensivo Que hemos elegido Para este equipo Muchachos El primer equipo De Regulation F Se lo presento Capitaneado Por Ricardito Y junto con Los miembros del canal Por supuesto Después de la temática Que le dimos al equipo Por así decirlo De los Pokémon Disponibles Lo hemos bautizado Armagedón El equipo se llama Armagedón Porque quien Quien haya visto La película Va a recordar Que había un perrito Que se llamaba Ricardito No sé si se acuerdan Pero bueno Quienes vieron Armagedón Que es una de mis películas Favoritas por cierto Hay un perrito Que se llama Ricardito Entonces como Ricardito El capitán De este equipo Se va a llamar Armagedón Que curiosamente igual Armagedón se trata De un meteorito Que impacta la tierra Cheo cubre por ahí El rol del impacto Inclusive Al principio Muestran una escena Donde el meteorito Está destruyendo a los dinosaurios Que justamente está Walking Wake también Para hacerle honor a eso El equipo Amigos míos El primer equipo De Regulation F Lo hemos bautizado Armagedón Que está compuesto Por Ricardito Cateo Cheo Kakaroto G-Wolf Y la Vale Que está listo ya Para debutar En Rankeds Oficiales chicos Tienen aquí Por supuesto Todos los EVs Ustedes pueden Ya si quieren probarlo En Pokémon Showdown Tienen todos los EVs Estos son Todos los movimientos EVs Objetos Etcétera Está disponible Para que ya lo puedan Testear si gustan En Showdown Y obviamente Estén atentos A mi canal de YouTube Para ver el debut De Ricardito Y sus amigos El ladder Porque tienen una meta Que ustedes bien saben Que es lograr Alcanzar el rango maestro Así que eso pues chicos Espero que les haya gustado Este team building Que les traigo Hace mucho que no traía Un team building Y estén atentos Para ver el debut De este equipazo Obviamente aquí En mi canal de YouTube Chao chicos Que estén muy bien Se cuidan